¿Cuál es el problema de los últimos tres meses? Sabemos que el equipo tiene que estar en otra categoría, pero siempre desde la humildad y desde el trabajo. Basado en lo que está entrando hoy con 30 jugadores y la apuesta que ha hecho el club, veteranía y también mucha juventud con gente de la provincia, ¿no? Sí, al final lo que estamos conjugando es dar un poco de continuidad, que también es una cosa que no había pasado aquí, creo que prácticamente nunca, dar continuidad a jugadores, al trabajo que se está haciendo, porque creo que se le está viendo un futuro y hemos sido todos capaces de identificarlo. A partir de ahí apuntarás la plantilla en lo que hemos considerado que nos faltaba la temporada pasada para tener un poquito más de rotación, un poco más de pulmón y apuntarás con jugadores que consideramos que pueden ser fundamentales. Jugadores también de cara a futuro, en los cuales de los 30 está claro que la plantilla no van a estar aquí 30, en las que hay que tomar decisiones, en las que la pretemporada está para que la podamos ver, analizar y poder decidir qué jugadores son válidos o si tuviera que llegar alguno más. Y bueno, y ver un poco, ver ese tipo de cosas. ¿Te acuerdas con la plantilla de la que dispone para iniciar la temporada? Bueno, yo ahí soy cauto porque al final le hemos, a la apuesta continuista, tanto por mi parte, tanto con mi persona como con los jugadores, creo que está clara. Y luego simplemente el tema de ver los nuevos jugadores, porque al final la adaptación, cómo van a estar, las capacidades que hemos visto en ellos para poderlos traer, ver cómo responden, ver cómo se ubican, ver cómo se hacen compatibles con los otros jugadores, ver cómo han llegado los otros jugadores que estaban la temporada pasada, si siguen en el mismo nivel al que estaban el año pasado. Todo eso son las pretemporadas, es el momento más duro y en el que hay que tomar decisiones para poder ajustar de cara a toda la temporada para que no nos pase de alguna manera lo que nos pasó al final de la otra, que sí llegamos muy justos de efectivos y con pocas posibilidades en cuanto a lo que eran las opciones en cuanto a partido. Roberto, ya empezó a entrenar un jugador que jugó en el Real Gehen, jugadores inferiores como Juan Cabra, ¿qué plazo más o menos lo quieres ver para tomar una decisión? Bueno, vamos a depender de los partidos y de las características, yo cuanto antes mejor, porque al final como jugador entiendo que las circunstancias son complejas y también agradecer en este caso como jugador de esas características y el esfuerzo que está haciendo por venir con nosotros y nosotros también lo estamos haciendo con él, sabiendo de la importancia que es él o que pueda llegar a ser él, pues tener en cuenta que es muy importante el paso que ha dado porque no es fácil en su situación venir a como está viniendo, a tener que demostrar para poder estar aquí. Hace años hay tres fichas más de sub-23, me gusta tener a lo mejor por esa ampliación alguna más de senior, ¿no? Por las características hubiera sido lo ideal. A nosotros lo que digo, al final hay poco margen de maniobra teniendo en cuenta la continuidad que se ha dado a los jugadores que tenemos, porque al final el refuerzo sobre todo ha sido en gente sub-23, gente joven, que al final esa progresión no es tan experimentada. Por eso la necesidad de la pretemporada, la necesidad de partidos que tenemos y ver un poco el fundamento. Al final tenemos también opciones de los jugadores que puedan salir cedidos para seguir la proyección y que ya tenemos un seguimiento de jugadores que es importante que puedan estar ya con nosotros de cara al futuro del club, que es una cosa de las que también estamos trabajando. Sí, hombre, a ver, la idea realista es tener dos jugadores por posiciones, tener una categoría, también que tenemos las categorías inferiores con jugueriles que ya tenemos localizado, con jugadores que han estado conmigo, pues bueno, del perfil de Samu, que han estado conmigo otros años, José Antonio, que han estado conmigo entrenando el año pasado más por necesidad. Y este año tener la posibilidad también de, según vayamos creciendo en cuanto a entidad, tener esa posibilidad. Tampoco hay un salto tan grande en las categorías. En el momento que se vayan ajustando, de jugadores que puedan estar en categorías puedan participar nosotros para poder verle su evolución. Por lo visto, por lo que yo estoy viendo que está haciendo el club, antes era impensable que el Real Jaén, por las características, por la situación que vive la entidad, se reforzara con jugadores, incluso juganiles de otras provincias como Granada. Ahora lo está haciendo. Eso demuestra que la seriedad del trabajo que se está haciendo por hacer una filosofía, hacer una base de proyectos. Claro, el tema está que venimos todos, de alguna manera, la sensación que yo tengo es cuando yo llegué aquí, que veníamos todos apaleados, entonces todos pensamos que todos somos, en este caso, malos o buenos. Bueno, evidentemente, tenemos que demostrar con trabajo. Aquí la idea y el planteamiento que se está haciendo es, hemos partido desde un punto de inicio, que es la llegada, en este caso, de la nueva propiedad, en nombre de, en este caso, de Fran Arena, con el grupo inversor que está detrás, y a partir de ahí se ha hecho un planteamiento de trabajo distinto a lo que se estaba haciendo, en el cual se apuesta por una serie de cosas, una serie de futuros y una serie de trabajo que, de alguna manera, estamos intentando que se transfiera a la grada y a los jugadores y al público. Creo que esa conexión está funcionando bien, lo único que va a darle progresión, porque el tiempo no lo marcamos nosotros. Al final, pues, la llegada, todos estamos de acuerdo que nos faltó un mes más. Cuando llegamos, ¿no?, la sensación que teníamos todos, bueno, pues aquí estamos ahora para demostrar esa falta de mes, si podemos conseguirla con una temporada completa, para ver si lo que tengo, conseguimos lo que realmente esperamos, pero sabiendo que tenemos que partir de unas bases muy claras, que era la humildad, el trabajo, el esfuerzo, cosas que se vieron el año pasado y se reflejaron, el grupo humano, un montón de cosas que yo creo que toda la ciudad pudo ver, y con esa sensación me fui cuando, en esos momentos tan jodidos que pasamos el, ¿no?, hace un mes y medio, así. Gracias. 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 Gracias.